Recuerdo los momentos tan bonito En que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y de la por un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía en hoguera Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del infierno primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Buscando oscuridad como los gatos Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Y hicimos del invierno primavera Buscando osc 함 Buscando osc NOAM Buscando osc Buscando osc